Yo subo de escalafón cada dos años cuando un disco editamos Mejor me callo, nano, te dolerá saber cuánto ganamos Ahora ponme esa etiqueta, venga, carga estas maletas No me vengas con preguntas indiscretas, soy el puto amo Mi logo es un martillo, mi casa es un castillo Le saco brillo a todas mis letras, no nos las jugamos Mi pole en amarillo, mi bico en el rastrillo Y a los chiquillos no los estafamos Yo soy la voz del barrio, glamour de letras radio Me salto los horarios y fumo hasta quemarme el labio Yo soy el mercenario para exterminio ario Mi ron es legendario y pago en la tienda con talonario 2-0-0 sellos, puse el nivel por las nubes Casa con piscina y en la puerta un BMW A 220 todos se estampan El Yatu te canta, tío, odio el champán Tengo el mejor polen que probó esa garganta Luego todo se achanta y van tirando de alquitrán Es otra historia, mira esos ojos rojos que descoria Parece ser que vengan buceando desde escoria Toma, pruébalo Rula esta mierda compi, pruébalo Y es que yo tengo el estilo que ellos quieren Pruébalo Rula esta mierda compi, pruébalo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!